Bueno, Fernando, entremos con la jornada de vacunación de las Américas año tras año. Nos llama el MinSA y las instituciones de salud en general a vacunarnos para que no ocurra lo que pasó con el tema de la influenza, que se abarrotaron los centros y ya se había llamado previamente a que nos fuéramos a inyectar para evitar enfermedades y también el requerimiento para los peregrinos en la JMJ. Con nosotros está Eusebia Calderón, ella es la jefa nacional de enfermería, le acompaña también la enfermera Caridad Muñiz. Gracias a ambas por estar aquí. Y hablemos primero de la jornada de vacunación de las Américas. ¿Qué llamado hacen y cuáles vacunas se van a poner? Bueno, a partir del 21 al 28 de abril es la semana de la vacunación de las Américas. Ahí vamos a colocar y hacer más esfuerzo con la influenza, la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococco. Panamá está invirtiendo para esta vacunación en la primera fase la compra de 1,5 millón de vacunas contra la influenza en un valor de 8.4 millones. Así que definitivamente que hay que aprovechar el esfuerzo que estamos haciendo tanto el Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social para vacunar. Vamos a tener puestos fijos en diferentes áreas. Vamos a aprovechar también las áreas donde hay mayor concentración como los moles para aplicar esta vacuna. Además, como ustedes saben que acabamos de pasar la vacunación contra el sarampión donde priorizamos los niños entre 1 a 4 años. Logramos alcanzar más de 260 mil niños a vacunar. Todavía nos quedan pendientes unos cuantos niños que vamos a aprovechar estas dos últimas semanas pero la hemos juntado con la semana de la vacuna de la América y vamos a colocarle también sarampión a los adultos. Bueno, Caridad, ¿qué requisitos deben llevar las personas que quieren ser vacunadas, los niños, los adultos, su tarjeta en general? ¿Cómo va a ser esto? Cómo no. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, ante todo, pues siempre se le pide la tarjeta para llevar un registro pero en caso de que no la tuviese en el momento, nosotros la vamos a vacunar. Vamos a vacunar a toda la población. Niños. Asegurados, no asegurados. Asegurados y no asegurados porque la vacunación es completamente gratis. El Estado invierte en esto para lo que es la prevención de estas enfermedades. Me gustaría también, Ucebe, abordar el requerimiento para los peregrinos que vienen a la Jornada Mundial de la Juventud. Ya se ha dado a conocer cuáles son las vacunas que necesitan estas personas que vienen a Panamá y si ustedes de alguna manera estarán aportando en esta actividad. Sí, sí, cómo no. Realmente nosotros como Ministerio de Salud hemos estado trabajando con la JMJ para aprovechar también lo de la parte de la vacunación. Es más, nosotros vamos a tener enfermeras en esos puntos y tenemos un plan para los peregrinos que llegan, colocarle sus vacunas y además... Al llegar inmediatamente, en los días previos. Así. Y además, aquellas personas que van a viajar a Rusia también están incluidas en el plan primordial para la vacunación. ¿Qué se necesita para viajar a Rusia? ¿Qué es lo más próximo? ¿Qué vacunas deben tener las personas que quieren ir? La influenza y sarampión. Caridad, por la parte entonces de la JMJ, ¿cuáles son las vacunas necesarias que van a estar poniendo? Básicamente, la influenza, el sarampión, porque vamos a tener de visita a peregrinos de países que ya han tenido brotes en Europa, América del Sur. Entonces, es necesario que estén vacunados. Bueno, por último, les quiero pedir a estos ángeles de blanco que hagan un llamado a la población. Bueno, somos algunos miedosos, no nos gustan mucho las vacunas, pero perdemos una oportunidad de hacerlo gratis, de cuidar nuestra salud. Muchos dicen que les dan síntomas después, que si el resfriado, que si lo demás. Motivar a la población a que asista a esta jornada. Sí, esto un poco es solicitarle a los padres de familia, ¿verdad? Que nos apoyen, que continúen abriendo sus puertas, que acudan a las instalaciones de salud, ya sea del Ministerio de Salud o de la Caja del Seguro Social, para que puedan lograr estas vacunas y también los puestos fijos que vamos a tener en todo el país. Y que los identifiquen bien con su carnet para evitar incidentes. Lo bueno aquí es que las que aplican las vacunas son enfermeras. Así que, al final y al cabo, la enfermera es reconocida, ¿verdad? Gracias por la población. Bueno, entonces, ahí está. Por favor, aprovecha esta jornada. Gracias por estar con nosotros.